Para Bachasqueño el Guarambá Lejos corre tu agua y anda en tus dorados Frío hacia el invierno de mis sierras Llega el sol desde tu oeste Con sus rayos ya cansados Frente a mí hay un mate bien cebado Yerba verde, yerba de un menso de barro Siento el aire tibio del silencio Y al Ramón haya el inmenso que la vida me ha prestado Como si fuese agua tu canción Llegó al centro de mí Como si el país fuese a gritar Su nombre en Guaraní Todo el litoral, un río bravo Que creció hacia el sur y hasta el presente Sumergido yo en tu inundación Y herido al filo de tu pluma Floto libre en tu corriente Cosechero puro de canciones Desde Córdoba a Misiones Persiguiendo tus retratos Poeta Acá tu selva es el monte De algarrobos, tabaquillos De espinillos y quebrachos Acá tu río se aclara y se hace arena a tu barro Tu canto llega hasta el mar Y el mío muere en el lago Poeta El Guaraní de tu voz come chingón de mi pago Andan paseando en mis valles o en tus barrancas mojados Andan surcando el paisaje rasguñándome el pasado Pa' que suene mi guitarra con el dolor de sus manos Poeta Anda tu canto de trueno haciendo un ruido bien claro Es la belleza, la vida, tu entonación de milagros Como si fuese agua tu canción Llegó al centro de mí Como si el país fuese a gritar Su nombre Su nombre Muaraní Todo el litoral Un río bravo Que llegó hacia el sur Y hasta el presente Sumergido yo en tu inundación Y herido al filo de tu pluma Floto libre en tu corriente Floto libre en el Gracias.